En el Liceo Politécnico de Yayay se realizó la charla inaugural del programa PASE que realizará en el establecimiento la Universidad de Valparaíso. La actividad fue encabezada por el director del establecimiento Mario Flores y contó con la presencia de alumnos de los terceros medios del liceo, apoderados y profesores. Los principales expositores de la charla fueron la señorita Fernanda Vega, psicóloga, Luis Opaso, psicólogo de dicha universidad, quienes explicaron a los alumnos todos los detalles de este programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. Bueno, el objetivo principal es dar a conocer a toda la comunidad educativa del colegio del Liceo Politécnico de Yayay el programa PASE y cómo este se va a ir implementando dentro de este año y medio, que empezamos con los terceros medios, para poder generar la implementación del programa en los estudiantes. Y principalmente en cómo la comunidad ecuatía puede participar en el programa. Entonces estamos dando el puntapié inicial, porque ya vamos a empezar con la implementación específica dentro de la institución educacional. ¿Cómo se logró elegir el Liceo Politécnico o por qué se eligió para este programa? Bueno, esto viene desde el Ministerio. Se eligió un colegio por comuna de todo Chile. Este es uno de los colegios con mayor índice IV, que es el índice de vulnerabilidad. Y en función de ese ranking, se eligió este liceo para poder generar esta primera implementación del programa. Con esto el chico, obviamente, puede explicarlo, llega mejor preparado a la universidad. Claro, es un acompañamiento que empieza en tercero medio y que se extiende al tercer año de la universidad. Y lo que pretende, en lo específico el programa, es generar competencia y una mejor preparación para que los chicos lleguen a la educación superior. La verdad es que es un tremendo programa. Lo señalábamos en esta inauguración con los estudiantes del colegio. Es una gran oportunidad que tienen, sobre todo, los colegios municipalizados, en términos de que sus alumnos puedan ingresar a la universidad a través de un sistema que les asegura el ingreso, que les da gratuidad para estudiar y que además los va a acompañar durante la educación superior para que no se generen las deserciones. Una de las grandes dificultades que hay hoy día es ingresar a la universidad. Pero más dificultoso aún es permanecer en la universidad. Mucho hay una deserción muy alta en los estudios superiores porque los jóvenes a veces no eligen bien. Entonces, este programa lo que viene es a reforzar, a fortalecer a los estudiantes la enseñanza media para que elijan bien y posteriormente cuando estén en la universidad puedan terminar la carrera universitaria. Este programa parte este año con los alumnos de tercero medio, sigue con ellos el cuarto medio y por lo tanto en estos dos años, año y medio, ya que realmente queda, se pretende, no es cierto, hacer un trabajo de manera de que estén bien preparados para el ingreso a la universidad, tanto en lo académico como en la formación valórica. Y el premio es que el 15% de estos estudiantes del liceo van a entrar directo a la universidad, no a través de la PSU y además, no es cierto, que la carrera universitaria que dure 3, 4, 5 años va a estar absolutamente financiada por el Estado. Así que eso hoy día es una tremenda noticia para Yayay, es un gran impulso para que las familias, que siempre están muy preocupadas por el futuro de sus hijos, para que vean que este liceo hoy día les ofrece una tremenda oportunidad para que tantos jóvenes que por distintos motivos no pueden estudiar en la educación superior, hoy día sí lo hagan a través de este programa.